¡Vamos a hablar con la tercera prueba de Quantum of Questions 3, que va a consistir en formar una palabra con una serie de letras. Hay un total de 20 letras y tenemos 3 minutos para formar la palabra más larga, pero solo valen nombres propios. Esa es la cuestión. Si se pone, por ejemplo, países, que hay que ser países a los que ha acudido Don. Si se pone nombres de personajes, tienen que estar bien escritos. Lo que no vale son nombres de objetos o adjetivos o otros términos. Solo valen nombres propios que se hayan visto en las películas. Entonces, vamos a poner aquí las letras y pongo el tiempo después en el mar. Ahora tenemos al 5. Una A, una O, una I, una E, una L, una A, otra E, una A, una L, una I, la ñ la voy a quitar porque no existe el inglés. Bueno, pues la ñ, luego tenemos otra I, una S, una A, una F, una R, otra A, una E, G de Gerona y S de Santaña. Bueno, pues ahora voy a poner aquí el tiempo. Tenemos 3 minutos para hacer la palabra más larga posible. Se acabó. Tiempo vuelto. Entonces, Javier, palabra más larga que has conseguido. ¿Cuántas veces es? 5. ¿Cuál es? La S.A. La S.A. La tiene también por ahí. No sé si igual puede ser por aquí. Y es, creo que es con una sola S. Pero vamos a, lo vamos a comprobar. Entonces, me he quedado con R, que es el compañero del grupo. Ya, os digo ahora mismo. La S.A. es con Z. Pues mi palabra más larga es R. Solamente tenías S.A. ¿Qué es? Bueno. Yo tengo Faisal. Faisal. ¿Y cuál es? ¿Qué persona es? ¿Me suena? Búscalo. A mí también. No, no, tengo Fénica. Bueno, Fénica, de Fénica, ¿no? Es Joséín. Y Joséín es el amigo, pero... ¿Cómo te escribe? Faisal. Faisal, E.G.A. y... No, no, es que no tengo. Y yo aquí todos los personajes... Y aparte de esa, ¿tienes alguna otra? Sí, tengo L.I. L.I. L.I., que es el de... L.I., que sería de 3. Te voy a contar que has hecho esa, la de 3. Porque la otra no la tengo aquí, ¿eh? Ni por película ni por letra. El José Mari. ¿Hay alguna... Raiza? Por si acaso. No. ¿No hay ninguna Raiza? ¿Cómo has dicho Raiza? Raiza. ¿Cómo se escribe? R.A. y S.A. Raiza. ¿No hay ninguna Raiza? Nada. ¿Cuál es la siguiente? Nada, nada. ¿Cuál tenías? ¿Tenías preguntas? Nada, vale. ¿Jau Javi? ¿Hay algún Sergay? ¿Sergay? ¿Ese es Sergay? Sí, te la explica algo. ¿Eh, Sergay? ¿Sergay? ¿Sergay? Sí, le tengo por aquí, seguro. Oye, pues ese es Sergay también que habrá... Sergay, Sergay de Alfigamón. ¿Correcto? ¿Ustedes tienes...? Pues Sergay. Sí, tengo. ¿No? Seis. ¿Seis? Seis. ¿Vale? ¿Iker? Nada. Yo tenía una de 5, que es Leila. Leila, lo tenía yo también puesto. La tenía puesto, pero es de 5. Entonces, de momento, está ganado. ¿Jau Jau? ¿Alberto? El mismo, el de Lee. Lee, que está ganado para no meter nada. Y yo tenía puesto Leila de 5. Y bueno, había puesto, lo que pasa es que tengo una de 6, pero no sé si valdría, que es Safari, que es un tipo de camisa que llevo Roger Moore. No, es un tipo de camisa, no es un nombre. Pero, es nombre... Señales, pero... ¿Cuál es? Señales, pero también es muy ambiguo. No, no, pero te digo porque igual que es nombre propio de traje. ¿Sabes lo que quiero decir? Igual que dices, Gaston Martin, modelo Bankis, camisa, modelo Safari. Pero es un objetivo. Sí, es un objetivo. Es un nombre propio de camisa, pero bueno. ¿Cómo es? Nombre propio Sergay, por supuesto. Bueno, pues entonces, punto para Jaujavi en la prueba de las Jaujavi. ¡Qué autoridad! Y vamos a hacer aquí una pausa antes de continuar.